saludos mi nombre es hernán rosario y si quieres instalar la beta de ios 18 o de ipad o es 18 en tu iphone o en tu ipad en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer así que comencemos bueno antes de empezar que habrá pena recalcar que si instalas esta beta por el momento es la beta para desarrolladores así que está bastante inestable y puede ser que tengas algún problema de desempeño algún problema de aplicaciones yo llevo utilizando prácticamente menos de 24 horas y todavía no he tenido un problema tan grave si es sentido que el teléfono se me calienta un poco más de lo normal pero eso es de esperarse en una versión beta de ios 18 así que tengas en consideración a la hora de instalar estas versiones beta en tu dispositivo bueno luego de esa aclaración vamos entonces a enseñarte cómo lo puedes instalar y lo primero que tienes que hacer es ir a la página de desarrollador de apple te estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo una vez estés aquí vamos a apretar el botón de menú en la parte superior izquierda y vamos a ir a la parte de cuenta y aquí vamos a iniciar sesión con la cuenta que tienes que tienes en tu dispositivo ya sea en tu iphone o en tu ipad para que se pueda habilitar esta función de poder instalar versiones beta en tu iphone o en tu ipad una vez inicia sesión te estará apareciendo un formulario que obviamente tienes que aceptar para ser parte de estas versiones beta vamos a bajar prácticamente hasta el final le damos aquí al botón de aceptar y ahora ya eres parte de este proceso de beta de ios 18 o ipad o es 18 para que puedas instalar estas versiones beta en tu dispositivo luego de que hayas iniciado sesión y has aceptado los términos y condiciones de ser parte de este programa de actualizaciones beta vamos ahora a ir directamente a la parte de configuración y vamos a ir a la sección de general vamos a bajar un poquito ahí encontramos general vamos a actualización de software aquí puede ser que se tarde unos segundos en lo que aparece toda esta información y vamos a hacer clic en donde dice versiones beta tocamos aquí va a estar obviamente está activado y como ahora mismo estamos en ios 18 y también hay versiones beta de ios 17 pero obviamente que queremos utilizar ios 18 así que tocamos esta segunda parte te deslizas hacia atrás y ya entonces aquí tendrás accesible la versión beta de ios 18 que podrás entonces actualizar para poder tener acceso a esta versión es posible que quizás no te aparezca rápidamente este acceso a la versión beta intenta esperar un poco más de tiempo o tal vez quizás reiniciar tu dispositivo para que entonces puedas ver si te aparece este botoncito para poder seleccionar la versión beta de ios 18 o ipad o es 18 para que entonces puedas instalar esta versión en tu iphone o en tu ipad realmente instalar estas versiones beta ahora con ios 18 y recientemente es mucho más fácil comparado como era en años anteriores ahora simplemente tienes que tener un acceso a la cuenta de desarrollador en tu cuenta de apple que tengas en tu dispositivo y simplemente haciendo estos pasos vas a poder habilitar a que tu cuenta pueda recibir estas estas actualizaciones cabe la pena mencionar que quizás dentro de unas semanas estaremos viendo el lanzamiento de la versión beta pública de ios 18 que quizás también es un poco más estable y entonces yo te sugeriría que si no quieres tener tantos problemas esperes a que esté disponible esa versión beta pública para más personas así que ten eso en consideración a la hora de pensar si quieres actualizar tu teléfono ahora a ios 18 o esperar la beta pública que es un poco más estable y con ese último detalle te enseñado cómo puedes tener hoy mismo ios en tu iphone o en tu ipad cabe la pena mencionar que todavía no están disponibles todas las funciones especialmente la parte de inteligencia artificial eso todavía no está habilitado en estas versiones beta a por si prometió que estaremos viéndola quizás en julio y que como quiera cuando llegue de forma oficial en septiembre o en octubre como quiera seguirá siendo una versión beta esta parte de la inteligencia artificial así que tendremos que esperar un poco más para conocer el futuro de la inteligencia artificial y cómo apple implementará en sus dispositivos luego de todo eso déjame saber si tienes alguna duda o pregunta acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo